Yo creo que existen muchas recomendaciones en torno al tema de toxoinfecciones o de problemas que se pueden encontrar durante el embarazo y yo creo que uno de los puntos más importantes que debemos tener en cuenta es qué es lo que no podemos comer, nombrar un poquito qué es lo que no podemos comer, que en este caso pues todavía vamos hablando por ejemplo de alimentos que no estén pasteurizados, es decir, la leche fresca, la leche cruda, los quesos también que no estén pasteurizados, todo ese tipo de alimentos tenemos que evitarlos. Exacto, luego las frutas y las verduras, evitar todas aquellas que vengan ya cortadas y peladas, por si acaso hubiese algo de contaminación y preferiblemente pues comprar las piezas y simplemente lavarlas mejor, también podemos usar este tipo de lejías alimenticias que nos vienen también muy bien, ¿vale? Luego también tenemos el tema, por ejemplo, como has comentado tú, de los pescados, que hay que tomar dos recién estos pescados recosos en omega 3 a lo largo de la semana, pero que no sean de gran tamaño, ¿vale? Entonces evitar eso y evitar por ejemplo también los bivalvos y los moluscos que también al final deben estar crudos, ¿no? Por así decirlo, no tienen más riesgo pues de poder tener cierta contaminación, de tener algún tipo de bacteria o microorganismo que pueda afectar o que pueda poner en riesgo la salud de nuestro bebé. Totalmente, luego ahí con el tema de la cocción tenemos que es preferible evitar alimentos que vengan en crudo, ¿vale? Por ejemplo, esos carpachos de carne, tartares de atún, sushi, huevos que vengan así un poquillo, la típica tortilla de patota que nos encanta a todos que esté ahí desmedunzada, ¿vale? Mejor evitarla por si acaso tengamos algo más de riesgo de hormonelosis. Exacto. Y los embutidos también, ¿vale? Los embutidos, como por ejemplo el jamón, muy a nuestro pesar. Muy a nuestro pesar. El estrella de España, lo vamos a tener que o bien retirar o también está la opción de congelarlo y luego ya poderlo consumir. Exactamente. Y luego por último tenemos el tema también de los germinados, ¿no? Es decir, aquellos alimentos que quizás pues pueden tener ciertos toxinas o que se pueden haber generado pues por un mal manejo, ¿no? Por ciertas sustancias que igual pues tampoco son beneficiosas, ¿vale? De acuerdo. Y en ese punto también es importante hablar de alcohol, ¿no? Yo creo que es importante que yo creo como muy obvio, ¿no? Que pues no tomar alcohol, no se puede tomar alcohol durante el embarazo, pero tampoco se puede tomar la cerveza sin alcohol porque la cerveza sin alcohol también tiene agua de alcohol. Muy poco, pero al final cualquier cantidad no es recomendable, ¿no? Incluso en alimentos que igual no están tan comúnmente presentes, sino que muchas veces pues igual no lo hemos dado por hecho, ¿no? Pero por ejemplo el kefir a la hora de su elaboración, ¿no? Se produce una fermentación que es alcohólica, ¿no? Y que va a tener un pequeño grado de alcohol. O la kombucha, por ejemplo, que también está súper de moda ahora, que pues si las tomamos en la cantidad que sea, al final la fermentación que se produce tiene una pequeña cantidad de alcohol y eso puede alterar o puede afectarnos durante el embarazo. Entonces, tener en cuenta eso, que igual muchas veces se nos pasa por alto porque no son cosas que a lo mejor ni tomamos habitualmente, ni estamos acostumbrados, ni sabemos que igual sí que tienen cierta cantidad de alcohol. Y que es un refresco bastante recurrido en caso de, pues eso, que te quieras cuidar y salgas a tomar algo fuera y pidas una kombucha, ¿vale? O sea que cuidado con eso. Y también hay otras recomendaciones que siempre han estado presentes y que se han visto, bueno, pues que ha cambiado un poco, sobre todo con el tema del café y la cafeína, ¿vale? Que siempre se ha recomendado cafeína lo mínimo posible, por no decir cero, ¿vale? Pero sí que se ha visto que hasta dos cafés no tendría ningún riesgo en el feto. Sí, serían como unos 200 miligramos que no habría, por así decirlo, ningún problema. Entonces, bueno, tomándolo con moderación, sin que nos alterne mucho y nos pongamos ahí muy nerviosas, ¿no? Yo creo que no está mal y que al final, pues, forma parte un poquito de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, yo creo que también es importante, de todas las recomendaciones, yo creo que es importante tener esa buena pauta, ¿no? O sea, buen conocimiento de saber qué podemos tomar y qué no podemos tomar y tenerlo presente, ¿no? Que yo creo que durante esta etapa nos cuidamos mucho, ¿no? Nos cuidamos más y ya porque no lo hacemos solo por nosotras, sino por nuestro futuro hijo, ¿no? Y está muy bien. Pero yo recalcaría ahí un pelín el que está muy bien cuidarnos y sí que es verdad que está fantástico cuidarnos con todo el cariño del mundo porque nuestro bebé salga fantástico, pero no nos olvidemos tampoco de que nosotras seguimos en nuestro cuerpo y que hay muchas veces que desplazamos esa salud a nivel mental nuestra por, pues, el que dirán el resto, si las opciones que estoy haciendo son buenas, son malas, ¿vale? Que no hemos nacido sabiendo criar un bebé, no hemos nacido sabiendo cómo quedarnos embarazadas y llevar un embarazo saludable. Entonces, que también nos vemos cuando con esto. ¡Gracias!